¿Qué es el santuario de San Sebastián de Yumbel? Hermanos y hermanas, el 20 de enero del 2021, el santuario de San Sebastián de Yumbel va a estar cerrado. Les pido encarecidamente que no vayan. Tenemos que evitar una aglomeración porque eso significa fuente de contagio y el contagio significa muerte. Súbanse a la página web de Santuario San Sebastián y de Iglesia de Concepción y lo estaremos acompañando online desde las cero horas y durante todo el día. San Sebastián este año va a su casa. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.